Bueno, lo primero, gracias por creer en esta lucha y especialmente gracias a Juan Carlos porque eres ejemplo de una persona extraordinaria, solidaria y líder. Lo que estás haciendo por la lucha de esta enfermedad es de toda ejemplaridad. Desde nuestra fundación, Francisco Luzón, desde mi familia por luchar activamente por un legado que un día fue la razón que dio la vida a mi padre, pero principalmente por toda la comunidad de Laela estamos y estaremos siempre eternamente agradecidos. A ti, a tu mujer María, a tus hijos, os envidio porque muchas veces la complicidad que veo me teletransporta a mi vida hace dos, tres años. Principalmente, os quiero dar las gracias por creer y concienciar a esta sociedad. Una sociedad que tiene que luchar por creer en los valores. Lo que hablábamos antes, no todo son cuentas y hay que sembrar cada día los valores en nuestra sociedad porque seremos una sociedad mucho más rica. Además de concienciar y dar valores en esta sociedad, te agradezco tu constante obsesión por la importancia de la investigación. La investigación es la esperanza, ilusión de muchos de los que estamos aquí y tristemente de muchos que todavía no están diagnosticados. Para nosotros, las becas, tu esfuerzo con el Gran Partido Benéfico, la lucha y tu contribución siempre serán recordados. Probablemente, muy pronto, serás un caso de estudio de una gran escuela de negocios internacional por tu liderazgo, porque hoy ya no todo está en el S&P, en el IBEX, está en la calle. Y tú eres un líder de la calle. Y nada, ya por último y a cabo, la importancia de, hoy tenemos aquí amigos de Ciudadanos, la importancia de nuestra ley, la importancia de dignificar la vida de los enfermos y sobre todo no decaernos, o sea, seguir luchando porque buscamos dignificar la realidad de todos los enfermos. Y eso es importante, no solo los que están aquí, sino que todos vosotros seáis altavoz de una realidad que hace unos años era ignorada, pero hoy ha cambiado, pero queda mucho por hacer. Nada, eternamente agradecidos y tienes un liderazgo y una familia envidiable. Buenas tardes a todos. Aquí me conocéis pocos, pero me suelo alargar en mis discursos, pero hoy va a ser una excepción y voy a ser conciso. Lo único que quiero es transmitiros absolutamente a todos, empezando sobre todo por mis compañeros y compañeros de enfermedad, mi agradecimiento por estar hoy aquí, por acompañarnos en un día tan especial. Deciros que vais a ver un documental donde espero que sobre todo mis compañeros y compañeras se sientan reflejados. Deciros que no vais a ver, no vais a conocer la ELA exclusivamente a través de mi experiencia porque primero hubiese sido una mala decisión, porque yo tal como estoy, puedo explicar una parte, una serie de fases de la propia enfermedad, pero no otras muchas que me quedan por tener y por vivir. Entonces salen otros siete compañeros de enfermedad que entre todos hemos sido capaces, yo creo, y con un gran trabajo del equipo de Charlie Torres y Teletrés, de explicar a la gente y concienciar a la gente en toda su extensión qué es la ELA. Y espero que todo este ruido que seguimos haciendo acabe sacando sus frutos. Necesitamos esto. Agradecidos aquí a Ciudadanos por vuestra proposición de ley, por acordaros de nosotros, pero hay que seguir haciendo ruido. Hay que seguir presionando al gobierno, al que puede cambiar, que lleguen esas ayudas tan necesarias para la mayoría de los afectados. O sea que no me enrollo más, espero que disfrutéis del documental y nada, nos quedamos. Gracias.